Ayer estuvimos sometidos, o mejor dicho, siendo parte de un proceso de instrucción y enseñanza porque yo creo que nada va a cambiar si no es a través de procesos educativos y yo me someto a la educación y yo vivo estudiando y yo vivo escuchando a gente que sabe más que yo y ayer solamente me quedaba decir wow, 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 que poco sé por eso la importancia de aprender y de estudiar y ayer la verdad es que cientos de personas estuvimos a los pies de un hombre de Dios, un psiquiatra y ahí pude yo entender algunas cosas, como la ciencia no tiene nada que pelear con la fe por el contrario, hombres de ciencia definiendo rutas que usted y yo desconocemos cómo tratar con lo que usted a diario trata cómo manejar y gobernar precisamente esos estadios, verdad, que son parte de la vida de todo ser humano lo que pasa es que mi querido hermano hemos direccionado nuestra existencia en forma o por caminos completamente diferentes a los de Dios y déjeme decirle, este universo, este mundo todavía no ha sabido lo que es Dios pero ustedes tienen la oportunidad esta mañana, si me está escuchando o los que está aquí de avanzar en ese proceso educativo, en ese proceso de poder entender que sin Dios nada podemos hacer y que debemos retornar a la casa del padre y ser honestos y sinceros con aquel que nos da el pan que nos ha puesto, que hemos comido de su mano y le hemos dado la espalda y eso no puede ser, algo tiene que suceder en nosotros cuando empecé a enseñar sobre este tema, la vida devocional como instrumento de transformación nunca pensé que tenía tantas, tantas cosas que enseñar y decir y he aprendido que quien es usted siempre hablará mejor y más alto escucha esto, quien es usted, quien es usted siempre hablará más alto y lograrás mejores resultados quien es usted, ese es el gran dilema, que no sabemos quienes somos caminamos, andamos, pero no sabemos quienes somos quienes somos, quienes somos determina lo que hacemos quienes somos determina lo que hacemos o sea, estamos hablando de nuestro carácter ah, porque hay carácter y hay competencia porque las competencias precisamente también fueron dadas por Dios dones, talentos y habilidades dados por Dios pero la pregunta es, ¿y qué es lo que no hemos recibido de Dios? por eso digo, hemos traicionado al que nos da de comer todos los días tenemos que hacer un alto y entender esto y en ese afán de entender las cosas mejor para poder enseñar mejor me encuentro con algo que escribió el físico mire, físico y escritor Rob Waldo Emerson cuando dijo, enseñamos lo que somos ojo con esto es lástima que esto lo escribiste ayer en la noche y no sale ahí para la pantalla para que usted pudiera entender mejor estas cosas enseñamos lo que somos y escuchen esto no de forma voluntaria sino involuntaria esto tiene que escribirse si usted no lo escribe le aseguro que dentro de 15 minutos usted no se acuerda de nada eso fue lo que le dije a mis hermanos indígenas allá en Chorcha en la cordillera de Chorcha que fuerte, que duro es ir allá no es cualquiera que sube allá eso hay que prepararse espiritual, físicamente pero que satisfacción más grande de poder estar con mis hermanos y yo dije eso mire y hasta los ancianitos corrieron y buscaron hoja verdad y lápiz para anotar y yo dije hay una diferencia hay un espíritu diferente hay un espíritu diferente repito enseñamos lo que somos mire esto no en forma voluntaria sino involuntaria o sea en contra si actuamos hablamos a partir de nuestros afectos actuamos andamos y hablamos a partir de nuestras inclinaciones a partir de nuestros sentimientos a partir de nuestras intenciones parece que este caballero leyó leyó Mateo 12 34 parece que este hombre leyó Lucas capítulo 6 versículo 45 pero sigue diciendo los pensamientos suyos y los míos los pensamientos llegan a nuestra mente por avenidas que nunca dejamos abiertas sus pensamientos mis pensamientos llegan a nosotros a través de avenidas que nunca dejamos abiertas ellas llegan ellas llegan ellas llegan ellas llegan y ahí la gran pregunta ¿por qué a mí me pasa esto? es que hay que aprender a entenderse a comprender quién soy quién soy quién soy los pensamientos llegan a nuestra mente por medio de avenidas que nunca dejamos abiertas y los pensamientos escuchen esto salen de nuestra mente mediante avenidas que nunca abrimos voluntariamente en los últimos días me han pasado cosas cosas muy íntimas ahora las entiendo cuando veo y estudio esto ¿sabes por qué? porque el carácter enseña más que nuestra cabeza el carácter enseña más que esto tu carácter mi carácter entonces tengo que concluir eso es solamente un preámbulo pequeño lo que más importa no es lo que usted dice no lo que yo digo lo que yo escribo lo que más importa no es siquiera es lo que yo predico lo que más importa no es lo que tú dibujas en tu cuerpo yo no sé si como moda o cultura ¿qué quieres decir con este tatuaje? ¿qué quieres decir? ¿qué quieres enseñar? fíjese al final una cultura una moda solamente y ahora qué bueno la ciudad con grafitis al final el carácter o sea lo que somos ríe de último lo que somos ríe de último ¿sabe por qué? porque hay un principio espiritual que todo sale a la luz tarde o que temprano tarde o que temprano nada hay oculto dice la escritura lo que somos determina lo que hacemos nuestra identidad nuestra identidad qué lástima que el sistema en que vivimos nos ha robado nuestra identidad y nos descalifica y nos descalifica y ayer aprendí algo tremendo algo adicional que la cultura que hoy prevalece es la cultura de la cancelación la cultura de la cancelación y usted se preguntará bueno y qué es lo que cancelamos ¿sí? ¿sabe qué cancelamos? dos cosas dos cosas que hizo Cristo y que están en Cristo y que están en Dios y que son importantes y por eso nosotros no nos va bien uno la ruptura de relaciones no tenemos buenas relaciones ni con nosotros mismos y menos con el prójimo y sobre todo menos con Dios y lo segundo es el alejamiento el alejamiento de la casa del padre pretender sociedad iglesia amigos y hermanos vivir al margen de nuestras pretensiones y de nuestra sabiduría y de lo que usted yo pensamos y creemos bueno camine pero eso tiene fecha de cumpleaños cada día decía ayer el psiquiatra hay menos esperanza esperanza se ha perdido cada día hay menos fidelidad no somos fieles ni siquiera a nosotros mismos cada día dice el psicólogo hay menos solidez y madurez y todo respaldado por las sagradas escrituras el conflicto de todos el conflicto de toda la humanidad relaciones como anda la familia díganmelo a mi como anda la familia hoy día y nos estamos diciendo que no hay padre para hijo ni hijo para padre casi como algo para como ahogar nuestras penas y dolores o para satisfacer nuestras penas y dolores que vergüenza que pena hoy y él lo dijo y esto esto es de él del doctor Pablo Martínez Vila uno de los mejores psicólogos perdón psiquiatra de la nación de España él dijo hoy le mordemos la mano al que nos ha dado de comer pero yo hablaba de dos ejemplos dos ejemplos dos ejemplos entendiendo que hay un mundo oculto en la vida de todo ser humano que no es visible para nosotros ni para otros pero que existe y que es real un mundo interno es una realidad compleja pero no solamente compleja sino que es una verdad una realidad sutil pero netamente espiritual más que cualquier cosa más que cualquier cosa espiritual y la verdad y de la verdad y ayer lo comprobaba sabemos muy poco de lo que ocurre internamente sabemos muy poco de lo que ocurre en el alma que está ahí en usted en algunos casos abre la boca porque ya está buscando el último aire el alma el asiento de donde proceden mire estos pensamientos sentimientos intenciones pasiones actitudes y al final reflejan lo que somos y esto me lleva a la memoria aquel que por amor y misericordia de Dios tuve que escuchar un día en la cárcel cuando le pregunté ¿qué piensas que te pasó si me estás diciendo que la amaba y le metiste 25 puñaladas? ¿qué pasa ahí en el alma? ¿cómo vamos a manejar el alma? ¿qué medicamento le vamos a dar al alma? ¿cómo vamos a gobernar el alma? ¿cómo vamos a tutelar el alma? que es una verdad en todo ser humano ¿qué antibiótico le vamos a dar al alma? y ayer ayer se nos hablaba precisamente de qué tipo de medicina hay que aplicar a esta realidad del cuerpo humano donde reposan o proceden los pensamientos los sentimientos las intenciones las pasiones y las actitudes vuelvo a repetir nada va a cambiar sino a través de procesos educativos hace un instante llegué a la cafetería a saludar a los hermanos y ahí me encuentro al profesor Jordán y me pregunto ¿qué estás viendo? y dice estoy escuchando aquí a un general alemán señalando el fracaso no sé no sé si era de políticas públicas y por qué verdad por qué el fracaso de muchas cosas que no entienden los estadistas los que gobiernan los que hacen las leyes pero ¿sabes por qué no lo entienden? ¿sabes por qué no lo hacen? ¿sabes por qué? ¿por qué hay fracaso? porque ese yo interno que es una realidad yo lo que yo la he llamado la revolución interna no la hemos entendido no las hemos comprendido o no nos las han enseñado pero es una verdad es una realidad es una verdad es una realidad nada va a cambiar yo creo que toda oportunidad para aprender obviamente y repito es una oportunidad para crecer lo espiritual es primero sobre toda cosa yo quiero que sepa eso lo espiritual lo que usted está recibiendo aquí verdad es primero que cualquier otra cosa los que van a la escuela bíblica es primero que toda cosa los que van al instituto bíblico los que tratan de aprender de Dios los que buscan un lugar para crecer en las cosas de Dios del Espíritu esta palabra es Espíritu y es verdad salió de la boca de Dios y está escrita por inspiración de Dios pero nosotros primero leemos corintellado hola yo no sé que existe pero yo digo corintellado porque sea lo que yo oí decía que compraban las damas por lo menos en mi casa yo veía esas cosas que compraba mamá pero mamá pobrecita mamá lo que si me aseguró es que mamá está en el cielo porque antes de irse para la presencia de Dios yo me aseguré de que fuera al cielo y se arrepintiera yo creo que una de las características más importantes del líder y todos somos líderes donde estamos usted es líder en su casa líder en su oficina líder en la iglesia líder donde usted va usted es un líder es entender verdad lo que hizo Cristo enseñar enseñar porque somos aprendices de toda la vida somos aprendices de toda la vida y me encontré algo que alguien dijo se necesita mucho tiempo para demostrar que eres inteligente pero se necesita un segundo para demostrar que eres un ignorante eso fue lo que hizo Jesús eso se dedicó Jesús formación y transformación del alma y del espíritu mire no digo el cuerpo porque si hay transformación del alma y del espíritu indudablemente habrá del cuerpo también por default como decía un amigo mío habrá transformación y esto no es otra cosa que someternos a la enseñanza procesos educativos y sobre todo aquello que nos acerque y nos haga retornar a la casa del padre retornar a la casa del padre siempre habrá excusas estamos muy ocupadísimos y es verdad la verdad es que yo me quito el sombrero de ver cómo hace la gente para poder subsistir y manejar aquí, acá y allá esto es una cosa pero alguien dijo lo aprendí en la cumbre ojo en la cumbre lo aprendí verdad que siempre existirá la tendencia a las excusas porque las excusas son las muletas de aquellos que no tienen compromiso la muleta un poquito duro pero es una verdad primer ejemplo y necesito terminar en 15 minutos porque tenemos ante escena cuando el apóstol Pablo primer ejemplo que quiero mostrar ejemplo a seguir cuando el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 versículo 14 dice lo siguiente cuando avanzo hasta llegar al final de la carrera aquí hay varios maratonistas y cómo se ejercitan hermano y cómo sacrifican hermano no le importa si es a las 3 o 4 de la mañana y hay que comprar la mejor zapatilla y hay que comprar el mejor lo más liviano verdad como decía el hermano Isia en estos días porque él es ciclista verdad y él dice que compra zapatos especiales verdad y que compra ropa que el viento pasa por ahí y no lo conoce verdad porque necesita avanzar pero cómo nos esforzamos para esto mire lo que dice el apóstol avanzo hasta llegar al final de la carrera hay una carrera hay una carrera y la carrera es extenuante porque me dicen en la carrera del kilómetro 42 no sé si es en el veintipico entra una cosa que todo mundo como que quiere echar para atrás para recibir el premio celestial al cual Dios me llama por medio de Cristo y permítame regresar a las famosas células cuadrículas o de posicionamiento descubierta en el 2014 recientemente por uno científico ahí en el hipotálamo ahí clavó Dios lo que la ciencia llama células cuadrículas o células de posicionamiento la pregunta cuando yo me enteré de esto yo digo ¿sabía Dios que andábamos perdidos? y el espíritu me lleva al Edén allá al inicio allá y Dios en su misericordia clava pone no sé qué palabra utilizar esas células ahí en su en el centro del cerebro ahí está ahí está células cuadrículas células de posicionamiento y parece que yo no sé si Pablo lo sabía o no lo sabía bueno a lo mejor no lo sabía porque lo descubrieron en el 2014 y Pablo pasó hace rato pero hay algo que se llama Espíritu Santo que si sabe más que todos nosotros porque es la tercera persona de la vida Pablo sabía que su relación íntima con Dios le iba a perder tener sentido de dirección su relación íntima con Dios le daría esa relación saber a dónde ir y para Pablo esto era una prioridad antes de que cualquier cosa poder entender hacia dónde voy cuál es el objetivo cuál es la meta y entonces yo pienso que Pablo ha configurado su GPS Pablo a pesar de que quizás no sabía de la célula cuadrícula o célula de posicionamiento ha configurado su GPS y aunque encontró resistencia y aunque encontró adversidad como todos aunque encontró conflictos y problemas él prosiguió hacia el objetivo no busca caminos alternos no se desvía porque hay un objetivo al cual debemos llegar y de la cual muchos no somos conscientes y tiene que ver con la vida eterna escúchelo escúchelo bien la vida eterna y con eso no se juega y a pesar que nos damos algunas saliditas atención no juegue o no juguemos con ese objetivo primer ejemplo a seguir el apóstol Pablo pero quiero entrar rápidamente al segundo ejemplo tiene que ver con alguien que desde el inicio él mismo se descalifica él se descalifica porque Dios le da instrucciones y él dice búscate un sustituto búscate a alguien que lo haga yo no te equivocaste conmigo y la pregunta es ¿Dios se equivoca? pues déjeme decirle en mi vida le decía a los pastores ayer antes de ir a una reunión pensé y soñé estar donde estoy ese no era mi objetivo de vida eran otros pero mire donde voy a donde estoy y estaré hasta el momento en que Dios me lo determine y si él salgo de aquí que tendré que salir en un momento específico créame que ese objetivo no lo perderé seguiré desde el lugar donde esté entonces aquí tenemos al gran Moisés al gran líder que se niega yo no voy porque yo no soy apto no te das cuenta que hasta tartamudo soy gago y tú me pones a una tarea donde yo tengo que hablar te equivocaste señor entonces pero Dios que si sabe las cosas instruye a este caballero para llevarlos al lugar prometido para llevarlos a donde él ha prometido llevar a su pueblo y donde hoy día su pueblo permanece eso se llama legado y una vez me pregunté y qué legado estoy dejando yo y qué legado estoy dejando yo y cuál es la tierra que mis hijas y mis nietos y mi familia cercana va a poseer Moisés está siendo direccionado Dios le ha provisto un poderoso ángel que los va a guardar y los va a proteger ojo con esto un poderoso ángel usted sabe que Dios solo necesita un solo ángel para que destruya la humanidad yo no sé si eso es un mensaje o qué pero un solo ángel que lo va a proteger este ángel guerrero expulsaría a todos los pueblos intrusos algunos teólogos piensan que era el ángel Miguel ese cinco estrellas ganador de muchas guerras un ángel que expulsaría a todos los intrusos pero hay un problema hay un conflicto hay un problema porque Dios el Dios mismo él dice yo no voy contigo yo no voy con ustedes y por qué si Dios está haciendo o llevando adelante una asignación porque él señala y dice o que busca Dios que quiere Dios enseñar que quiere Dios enseñarnos o decirnos o que quería Dios con hacer o enseñarles a ellos vayan no van a tener problemas porque yo enviaré un ángel que los va a proteger los va a guardar y van a ir a la tierra prometida pero yo no voy con ustedes tremenda tremenda pregunta señores 430 años de no tener hogar y parece que hay una noticia en desarrollo pero ven la televisión noticia en desarrollo el otro no voy a decir noticia en desarrollo 400 años de luchas 430 años de batallas 430 años de supervivencia señores ha llegado el fin de todo dolor de toda lágrima de toda cosa que o lo que hemos deseado ha llegado lo prometido lo ofertado por Dios no es otra cosa que para mí un bien aceptable un bien que tiene una respuesta lógica porque se acabó el sufrimiento terminó las batallas y las luchas no más lágrimas no más llanto entonces aquí estamos frente a un signo de interrogación porque Moisés debe comunicar la gran noticia al pueblo y con ese entusiasmo que supuestamente debe llegar el tiempo ha llegado lo prometido lo prometido lo anhelado por tantos años llegó créanme que Moisés a ver porque está en un dilema que no puede entenderlo que no sea a través del GPS que tiene en su cerebro algo que lo posiciona como un gran líder ha volado todas las encuestas ya es presidente ya es diputado a lo que se tire porque llegó el gran hombre de Dios el pueblo lo aclamaría como el gran líder el índice de aprobación subiría al máximo niños adultos ancianos danzarían como danzamos esta mañana y gritarían como la doctora Yadira guerra de castillo sobresale su grito y yo me preguntaba Yadira ¿por qué lo haces? ¿para quién lo haces? si eres entre comillas de las mujeres más influyentes de este país preguntas existenciales preguntas que hay que hacerse frente a quién estoy ¿por qué hago esto? ¿por qué levantar mis manos sin necesidad que digan levanten las manos? ¿por qué alabar a Dios sin necesidad que me tengan que decir alaben a Dios? cuando tenemos conciencia de quiénes somos y hacia dónde vamos hacemos esas cosas sin necesidad que nos estén empujando el pueblo va a aclamar al gran líder el índice de aprobación sube al alto y todo el mundo lo aclama la promesa anhelaba ya ha llegado lo que ellos han esperado y por lo que tanto han luchado por tanto tiempo un bien aceptable que tiene fundamento y va a ser muy fuerte muy fuerte bien fuerte bien fuerte Moisés parece que sabía la técnica del béisbol ¿y por qué digo el béisbol? porque en el béisbol no se gana un partido sin aplicar fundamento y eso fue lo que hizo a los santos campeón anoche campeón nacional y los que van a representar al país ¿verdad? en los Estados Unidos el equipo de niños de la provincia más no, no, no es que iba a irrespetar a las demás eso no es correcto fundamento y cuando le preguntan al director oiga y cuál es el secreto para que usted se corone campeón porque el otro equipo tenía más mejores pitcher mejores pateadores ¿qué fue lo que usted hizo? fundamento 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 ¿qué es eso? la vida devocional es el fundamento es el fundamento que usted y yo necesitamos pero aquí hay un problema escuche la respuesta de Moisés ¿verdad? a pesar de que él sabía que si hay intimidad con Dios habrá gracia y misericordia es un tema es un tema que vamos a en una temporada vamos a aquí a hablar la gracia ¿quiere conocer sobre la gracia? pues no se lo pierda porque aquí van a estar expertos hablando sobre la gracia pero escuche la respuesta de Moisés a esa oferta éxodo éxodo 33 15 si tu presencia no ha de ir conmigo no nos saques de aquí si tu presencia no va conmigo no nos saques de aquí yo estoy tratando de interpretar el corazón de este hombre cuando lanza esa expresión yo pienso que está diciendo es que soy responsable de mi vida y la de toda gente que está aquí atrás de mí soy responsable de mi vida pero también soy responsable de miles de millones que vienen tras mí es usted responsable de alguien será responsable usted de algo de alguien habrá responsabilidad asignada por Dios y cuál y qué respuesta le dará usted a Dios cuando Dios pida cuenta de esto pero a modo de reflexión pregunto ¿dónde era aquí? no nos saques de aquí ¿dónde es ese aquí? ubiquemos ese aquí ¿dónde es ese aquí? no nos saques de aquí ¿dónde es ese aquí? pues aquí era el lugar de carencia de estrés de adversidades de dificultades ese aquí era el desierto y el desierto es duro el desierto hay que saberlo manejar para sobrevivir Moisés la verdad es que da una respuesta desconcertante incluso una respuesta asombrosa muy asombrosa yo creo que lo que él quiso decir fue si tengo que escoger entre tu presencia y tu bendición me quedo con tu presencia si tienes escoger entre tu presencia y tu bendición tuve que hacer un alto no por usted no juzgándolo a usted juzgándome a mí ¿qué es lo que he perseguido hasta ahora? ¿la bendición de Dios o estar o caminar en su presencia? me quedo con tu presencia aunque sea un lugar de carencia aunque sea un lugar de dificultad antes que tu bendición en un entorno de placer y me lleva inmediatamente allá al inicio también porque Adán y Eva vivían en un entorno donde nada hacía falta todo era bueno y perfecto pero el GPS de ellos se fue por otro camino y entró la objetividad de mi pensamiento de lo que yo creo y lo que yo digo y me parece y lo que pienso pero ese pensar ese yo digo está está seteadito con la voluntad de Dios y yo me voy y dice preguntas preguntas lógicas está Moisés loco pues Dios le está prometiendo cosas para un objetivo que algo anhelado por tanto tiempo será que el desierto el desierto el sol del desierto lo tiene verdad 35 42 grados lo tiene enfermo yo creo que no lo que pasa es una cosa Moisés sabía que una cosa es la causa del sufrimiento una cosa es la causa del sufrimiento que apunta al pasado porque se estaba desangrando en el mismo lugar donde había visto a muchos otros desangrarse pero ahora le toca a ella que cosas tiene la vida que hubiera estado ahí tres patines quien es el que dice así tres patines decía cosa más grande de la vida esto es para no una cosa es la causa del dolor y el sufrimiento que todos pasamos o hemos pasado que apunta al pasado y otra cosa es el propósito del desierto o el dolor repito y otra cosa es el propósito del dolor o el propósito del desierto que apunta al futuro a lo que está por venir a lo que debemos apuntar todos una cosa es la causa del sufrimiento que apunta al pasado y otra cosa es el propósito del dolor o el desierto que apunta al futuro allá al lugar de la promesa al lugar de la promesa donde Dios nos espera por eso hay una palabra en mi casa en mi casa en la boca de mi esposa sobre todo es porque ella fue la que lo recibió mi presencia irá contigo y punto a pesar de que el proceso será duro el final va a ser bueno el GPS interno de Moisés estaba programado en lo que era mejor en lo que era mejor en lo que era mejor que es mejor que es lo que es mejor ayer voy a hacer lo que siempre hago y me encuentro con un siervo de aquí siervo de Dios cuando le digo cuánto tiempo lleva dice voy hoy a 12 kilómetros corriendo cuál es el objetivo cuál es el objetivo bueno yo no hice los 12 kilómetros yo hice hora y 5 minutos una hora y 5 minutos propósitos propósitos que es lo mejor y como yo estoy tratando de hacerlo mejor físicamente busco lo mejor y mi esposa que es bien maravillosa cuidando la casa cuidándome a mí verdad porque ella sabe que ya las coyunturas mías no son tan flexibles como lo eran hace unos años atrás verdad y que hay que tener salud para poder estar aquí parado y para poder subir a chorcha verdad si entonces dice verdad la hermana fulana tal verdad no perdón ella sigue verdad una postea postea se dice no sé eso pero sigue una mujer que sabe mucho de educación del cuerpo y todas estas cosas dice para levantar la hemoglobina y yo que se levanta la hemoglobina como levanta la bolita y dice verdad el hígado el hígado bistec de hígado y yo aleluya y se quiere ya dice yo claro y comí hígado ayer en la mañana hígado al mediodía hígado en la tarde y esta mañana comí hígado de nuevo en sedoyahito hermano buscando lo mejor buscando lo mejor lo prioritario pero hoy vivimos al margen de lo prioritario de lo que es primero de lo que es significativo para darle lugar a lo que es pasajero hoy cumpliría mi padre 101 años se fue hace un año que cosa no luchó batalló se levantó de la nada pero mire solamente 100 años pero es que este libro dice que los días lo que pasa es que tenemos que regresar a la casa del padre los días del hombre en esta tierra son 70 y los más robustos 80 y los de 80 para adelante pura gracia misericordia y viste de hígado hermano ay señor ahora no voy a agarantarse usted por ahí voy a cambiar problema yo hoy se sabe que el gps lo llevaría a tomar la mejor decisión muy a pesar de lo que dios ofrecía de una buena opción una opción que la circunstancia y el sentido común decían que él debía aceptarlo producto de las dificultades que vivían en el desierto es una tremenda oferta el objetivo de moisés tenía que él tenía grabado en su mente y en su corazón su recompensa era conocer a dios íntimamente conocer a dios íntimamente señores hermanos no se puede conocer verdaderamente a alguien a menos que se pase tiempo en su presencia a menos que se trate trate de estar tiempo con esa persona no se puede conocer a alguien íntimamente si no tenemos la responsabilidad de pasar con esa persona muchas iglesias en el mundo en encuestas dicen el peor culto que tenemos es el culto de oración conozco un par de iglesias por ahí que el culto más grande es el de oración pero esas son las excepciones no se puede conocer verdaderamente a alguien a menos que se pase tiempo en su presencia usted puede conocer a alguien a la distancia claro que sí pero en forma íntima no entonces finalizando Moisés declara dos verdades al declinar la oferta declara dos verdades dos verdades dos verdades número uno sobre todas las cosas ese tiempo en la presencia de Dios de Dios era más valioso que disfrutar de las bendiciones sin su presencia escuchó primera verdad sobre todas las cosas el tiempo en presencia de Dios era más valioso es más valioso que disfrutar de las bendiciones de Dios sin su presencia por eso si tú no vas yo no voy número dos Moisés creía estaba convencido y seguro de la intachable integridad de Dios porque aun que entrara a la tierra prometida quedara solo como una esperanza sabía que Dios lo llevaría hasta ahí sabía que Dios cumpliría su palabra escuchen esto hoy 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 en este momento Israel está en el lugar prometido por Dios como resultado de esa intimidad de Moisés ese es el gran legado y hoy Israel verdad se defiende como se defiende desde el lugar que Dios le asignó a ese pueblo será diferente para nosotros que dice tu GPS interno venga y dice que te dice tu GPS interno hacia donde te encamina pero hay noticia en desarrollo escucha esto para lograr trascender para convertirnos verdad en lo que realmente Dios quiere y nosotros deseamos tenemos que entender donde estamos tenemos que entender donde estamos para luego poner rumbo hacia donde vamos Dios nos dotó del GPS de las células cuadrículas o sea no hay excusa primero necesito salud mental y espiritual para poder saber hacia donde debo ir no reconocer el lugar donde estamos nos impide hacer correctivos inclusive para poder superarlos todos que se ocurre en el lugar debo ocurre en el lugar debo debo que se ocurre